Si encontramos en Twitter una imagen o una información falsa, debemos denunciarla para que otros usuarios no se topen también con esta información y crean que es verdadera. En Twitter la denuncia es muy sencilla. Una vez que identificamos ese mensaje y nos aseguramos que es falso o hay duda sobre él, vamos a esta pestaña que aparece aquí arriba en el mensaje y dentro de las opciones elegimos denunciar el tuit. Twitter nos va a dar la posibilidad de informar el problema y nos pide algunas características de por qué creemos que el tuit debe ser denunciado. Aparece en principio, bueno, no me interesa este tuit, muestra una foto a un video de carácter delicado, comete abuso de su voz perjudicial, expresa intenciones de subsidio o autolesiones. En este caso vamos a elegir es sospechoso o spam porque es una información falsa y es la descripción que mejor se condiciona para este caso. Bien, acá nos pide de nuevo Twitter que especificemos por qué creemos que esto es sospechoso o falso. Acá tenemos diferentes opciones y vamos a elegir en este caso la opción que la cuenta que publicó este tuit es falsa porque no tenemos la opción de fake, pero en este caso es la misma. Bien, aquí Twitter nos deja un mensaje diciendo que la información, bueno, que están sobrepasados obviamente de informaciones falsas, entonces está reportando este problema, pero diciendo que va a tardar un poco más en revisarlo y acá también nos deja la posibilidad de silenciar o bloquear al usuario que hizo este tuit falso y mientras tanto nos oculta el mensaje para que no lo podamos ver. Y ya está listo.